¿Qué tal amigos? Feliz 2023. Les saluda Fernando Correa desde Televisa San Ángel. Como se sabe, en 2022 la NASA formó un equipo de científicos para investigar los que llaman UAPs, los fenómenos anómalos no identificados. Ayer en los Estados Unidos se interrumpieron los vuelos. Están diciendo hoy que no hay un engaño, no hay un malware, no hay un cyberataque. Sin embargo, se filtró de una fuente confidencial que esto podría tener que ver con la presencia de otras inteligencias. La visita de estos OVNIs implica seguridad aérea, seguridad nacional para cada país y también implica investigación. Le voy a mostrar los videos, lo que ocurrió en Puebla. Una nave literalmente sobre los techos. Lo va a conocer en el programa hoy, el día de hoy. Póngale ahí en el canal de las estrellas alrededor de las 11.25 horas. Los esperamos.